Si no invertís y no sabes cómo utilizar el tiempo dentro de la negociación, lo que te va a pasar es que vas a estar perdiendo. Es como ir, pues vas, sembras algo y al momento de cosecha no pasas a cosechar las cosas, dejas que los frutos, dejas que la cosecha muera en la tierra. Cuidado, tenemos que saber, tenemos que utilizar nuestro tiempo inteligentemente. Déjame que te dé varios consejos que vienen de acá del libro, te voy a dar tres consejos claves que te van a ayudar a cómo cambiar esto. En el libro te explico los primeros tres capítulos, te explico toda esa fuerza mental que nos trae el mindset cuando uno está en el mindset correcto. Este libro lo pueden conseguir, lo puedes conseguir en Amazon, Amazon.com. Te recomiendo que tenés más de mil videos acá que te van a ayudar a trabajar con este libro. Lo primero que quiero darte es, ¿viste esa gente que todo lo ve mal? Y eso cansa, eso cansa a ambos. Entonces, ¿cómo invertís tu tiempo adentro de la negociación? Ese es el primer punto que quiero darte, que quiero mostrarte. La gente que ve todo mal es porque ellos no quieren lo que no ven. Lo que no ven son las opciones que ellos tienen, cómo ellos pueden estratégicamente generar opciones para que ambas partes estén más contentas. ¿Qué es lo que no ven? No ven la sinergia, la sinergia que se puede generar de que vos me estás dando una hora o dos horas de tu tiempo y acá podemos trabajar, podemos ayudarnos, podemos cooperar. ¿Y qué es lo que hago? Estoy viendo todo mal, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con eso. La ayuda, la ayuda que uno tiene cuando yo pienso que puede salir bien. Entonces, empezamos a ayudarnos mutuamente para que esto salga bien. Tenemos que ayudarnos. Ayudarnos es importantísimo siempre y cuando ambos logremos un acuerdo de mutuo beneficio. Cuando vayas a una negociación, no tienes que pensar lo que va a salir mal, lo que está saliendo mal. Cooperar, trabajar en esa cooperación, pensar en que yo tengo esta oportunidad de cooperar. Ahora, eso es el primer punto. Que quiero que pienses, no vayamos a lo que va a salir mal, tenemos que pensar distinto. Nos va a ayudar mucho. En el libro del capítulo 3 y 4, yo te hablo de cómo Steve Jobs, Steve Jobs piensa y él transformó toda la comunicación de su empresa, de Apple, la transformó justamente porque él dijo, hay que pensar distinto. Acá en el libro yo te enseño varias cosas que te van a hacer pensar distinto y te van a ayudar a que tus logros sean algo realidad, se puedan ir haciendo y podamos ir armando. El segundo punto que quiero traerte hoy es, tenemos que reemplazar, reemplazar la palabra conflicto con cooperación. ¿Por qué? Porque se puede, podemos hacer. Yo no quiero que pensemos en el conflicto, yo quiero que pensemos en cómo vamos a cooperar. Por ejemplo, yo no te puedo entregar esto, yo no te puedo entregar esto porque me estás comprando, me estás comprando un libro, yo no te lo puedo entregar, pero te lo vamos a enviar así, te lo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, reemplacemos eso y busquemos la cooperación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, que diga, mira, no te puedo dar este descuento, pero te voy a dar este bono, este bono, te voy a dar esto, esto, lo otro. Ah, yo siempre puedo dar algo más donde la otra parte ve que yo estoy trabajando con vos, que estoy entendiendo y te estoy, estamos en una cooperación. Es clave, es clave para el éxito de todas tus negociaciones. Acostúmbrate a hacer esto, vas a ver qué bueno que es. Y el tercer punto, ¿viste? Esa gente que piensa que yo estoy correcto, ¿no es cierto? Todo está bien, lo que yo digo está bien. Bueno, déjame que te diga algo, eso está mal, está mal, no siempre es bueno. Tenemos que tener cuidado en esa posición de lo que, ¿por qué? Porque esa posición me aleja de hacer más preguntas, me aleja de estudiar y analizar qué es lo que está pasando. Entonces, si yo, si yo sigo, a ver, a ver, ¿y por qué estoy mal? ¿Y por qué estoy, por qué esto no es lo correcto? Yo te estoy entregando tal cosa, tal otra, a ver, ¿por qué no? O sea, entonces, fíjate cómo uno puede analizar eso. En la empática, historia persuasiva. Tienes trece etapas. Ahí, en esas trece etapas, es justamente eso es. Es justamente, la primera etapa es conocer, es justamente trabajar en que, yo no sé, yo quiero descubrir, quiero entender, quiero explorar con vos qué es lo que es lo correcto para vos. Eso es lo importante. Si yo como negociador obtengo eso, vas a ver cómo el resto es fácil. Pero tenemos que obtener, tenemos que hacer que la persona se sienta como dándonos. Tenemos que pensar, tenemos que seguir, tenemos que ser sinceros de que el cambio es importante. El cambio es importante y vamos a lograr ese cambio, vamos a lograr esa sinergia, vamos a lograr ver más opciones. Si no logro esas opciones, me voy a mi alternativa. Ustedes pueden ver los siete elementos del método de Harvard, un video acá, alternativas versus opciones, opciones versus alternativas. Otro video donde te enseño el Padna, otro video. Son dos videos que te van a ayudar a cómo estas tácticas y estrategias se mueven. El que el más los conoce, más fácil uno puede pensar durante la mesa. Pero lo más importante es que tenemos que cambiar. Este cambiar que me da, me hace crecer. Tenemos que buscar ese crecimiento, ese entendimiento con la contraparte para poder cambiar. Y estar en paz, eso es lo que busco, estar en paz. ¿Cómo yo logro la paz cuando estoy en una negociación? Cuando hay un buen compromiso. Cuando ambos nos damos cuenta que es un ganar-ganar, que nos ayuda a ambos, entonces es un compromiso. Cuando alguien me enseña de lo que está haciendo y yo lo puedo enseñar a ellos, ahí está donde nos comunicamos y ese es un ganar-ganar. Eso es lo correcto. Yo utilizo la empatía estratégicamente para entender qué es lo que ellos quieren y esa comunicación sirve. Y ahí es donde yo me tengo que focalizar. Esa ayuda, la confianza. A medida que vayas haciendo más acuerdos, vas a darte cuenta que más gente va a ir confiando en vos. Y eso es oro. Eso vale muchísimo. Siempre, siempre, siempre tenemos que buscar el progreso. Busca el progreso porque el progreso trae resultados. Y para estar en ese progreso, busca el proceso. La empática y teoría persuasiva. Estas tres etapas, estos siete pasos. Esa es la empática y teoría persuasiva. Cada uno de estos pasos te va a ayudar a generar opciones, generar sinergia, ayuda mutuamente, cooperar entre ambos, descubrir quién está correcto, quién no, qué partes son buenas, cuáles son las opciones, qué pasa si esas opciones no son buenas. Me va a ayudar y me va a dar progreso. Y ese progreso me facilita a mí, como negociador, a entender, a seguir. Porque fíjate que hay gente que piensa únicamente en el resultado. Y pensar únicamente en el resultado genera ansiedad. Yo quiero que vos pienses en el proceso. El proceso. Ese proceso te va a dar progreso. Ese progreso te va a dar los resultados. Y ahí vas a estar súper contento, contenta. Te recomiendo, busca este libro, está en Amazon y vas a tener un montón de ideas que las complementas con los videos. Pero ahora, ¿qué quiero que hagamos? Quiero que vayamos a ver la empática y historia persuasiva. Te va a servir muchísimo. Te va a ayudar a que el buen negociador descubre. El buen negociador entiende. El buen negociador hace propuestas. El buen negociador cierra. El buen negociador compara. El buen negociador le dice al otro que hizo un gran acuerdo. Vamos ya mismo a ver la empática y historia persuasiva.